El Santo Rosario, Misterios Dolorosos Para meditar martes y viernes Ave María Purísima, sin pecado concebida Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos Abrí, Señor, mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Ven, Señor, en mi auxilio No tardes, Señor, en socorrerme Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa Por mi grande culpa Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes, hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Amén Primer misterio doloroso La oración en el huerto de Getsemaní Texto bíblico San Lucas 22 Versículos 39 al 42 Jesús se apartó de los discípulos Como un tiro de piedra Y puesto de rodillas Oraba diciendo Padre, si quieres Aparta de mí este cáliz Pero no se haga mi voluntad Sino la tuya En medio de su angustia Oraba con mayor insistencia Contemplación del Papa Juan 23 Con ánimo conmovido Se vuelve una y otra vez Sobre la imagen de Jesús En la hora y el lugar del supremo abandono Y sudó como gruesas gotas de sangre Que corrían hasta la tierra Pena íntima en su alma Amargura Insondable de su soledad Decaimiento en el cuerpo Abrumado Su agonía No se precisa Sino por la inminencia De la pasión que Jesús A partir de ahora Ya no ve lejana Ni siquiera próxima Sino presente Reflexión La escena de Getsemaní Nos conforta Y anima A realizar un esfuerzo Voluntario de aceptación La aceptación incondicional Del sufrimiento Cuando es Dios Quien lo quiere O permite No se haga mi voluntad Sino la tuya Palabras que desgarran Y curan Porque enseñan A qué grado de fervor Puede y debe llegar El cristiano que sufre Unido a Cristo que sufre Ellas nos dan Como en última pincelada La certeza de méritos inefables El merecimiento de la vida divina Para nosotros Vida palpitante hoy en nosotros Por la gracia Mañana en la gloria Intención En este misterio se presenta Ante nuestra mirada Una intención particular La preocupación Por todas las iglesias Solicitud Que impulsa Con apremio La oración diaria Del Santo Padre Como el viento Que azotaba El lago de Genezaret Viendo contrario Pensamiento Anhelante En las situaciones Porciones más comprometidas De su altísimo ministerio pastoral Preocupación por la iglesia Que esparcida Por la redondez de la tierra Sufre unida a él Y él por su parte Unido a ella Presente en él Y sufriendo con él Afán dolorido Por tantas almas Porciones enteras Del rebaño de Cristo Sujetas a persecución Sin libertad de creer De pensar De vivir Quien desfallece Que no desfallezca yo Participar en el dolor Del prójimo Padecer con quien padece Llorar con quien llora Es un beneficio Un mérito Para toda la iglesia La comunión De los santos Es Este Tener en común Todos y cada uno La sangre de Cristo El amor De los santos Y de los buenos Y también Dios mío Nuestros pecados Nuestras debilidades Se piensa lo suficiente En esta comunión Que es unión Y como diría Jesucristo Casi unidad Que sean uno La cruz del Señor No sólo nos eleva A nosotros Sino que atrae A las almas siempre Y yo Cuando fuera levantado De la tierra Atraeré Todos A mí Todo A todos Oración Que la preciosa sangre Que brota De la sagrada cabeza De nuestro Señor Jesucristo Ahí postrado En tierra Orando al Padre Que esta bendita sangre Lave mis pensamientos Amén Padre nuestro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruegue Señora Por nosotros pecadores Ahora Y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruegue Señora Por nosotros pecadores Ahora Y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruegue Señora Por nosotros pecadores Ahora Ahora Y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruegue Señora Ruegue Señora Por nosotros pecadores Por nosotros pecadores Y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena de gracia Llena de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruegue Señora Ruegue Señora Por nosotros pecadores Ahora Ahora Y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruegue Señora Por nosotros pecadores Ahora Y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruegue Señora Por nosotros pecadores Ahora Y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruegue Señora Por nosotros pecadores Ahora Y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Adoración 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 a ti Oh preciosa sangre Preciosa sangre y agua Del sagrado corazón de Jesucristo Te adoramos Sálvanos y límpianos Amén Misericordioso Misericordioso agonizante Jesucristo Derrama tu preciosa sangre Sobre nuestras almas Sacia nuestra sed Y vence a nuestros enemigos Amén Segundo misterio doloroso La flagelación de Jesús Texto bíblico San Marcos 14.65 Y San Juan 19.1 Todos lo declararon reo de muerte Algunos se pusieron a escupirle Y tapándole la cara Lo abofeteaban y le decían Haz de profeta Y los judíos le daban bofetadas Pilato tomó a Jesús Y mandó que lo azotaran Contemplación del Papa Juan XXIII El misterio trae al recuerdo Del suplicio despiadado De latigazos innumerables Sobre los miembros santos E inmaculados del Señor El hombre es cuerpo y alma El cuerpo está sujeto A tentaciones humillantes La voluntad Más débil aún Puede ser arrastrada fácilmente Se hallará en el misterio Una llamada a la penitencia saludable Que lo es porque implica Y causa La verdadera salud del hombre Al ser higiene del vigor corporal Y juntamente confortación En orden a la salvación espiritual Reflexión De aquí se desprende Una valiosa enseñanza para todos No estaremos llamados Al martirio sangriento Pero a la disciplina constante Y a la diaria mortificación De las pasiones Si Por este medio Verdadero Via crucis De cada día Inevitable Indispensable Que en ocasiones Puede incluso llegar a ser heroico En sus exigencias Se llega paso a paso A una semejanza Cada vez más estrecha Con Jesucristo A la participación En sus méritos A la ablusión Por su sangre inmaculada De todo pecado En nosotros Y en los demás No se llega a esto Por fáciles Exaltaciones Fanatismo Ojalá Inocente Jamás inofensivo La madre Dolorida Lo vio así De flagelado Pensemos Con qué amargura Cuántas madres Querrían Poder gozar Del éxito En la perfección De sus hijos Dispuestos Iniciados Por ellas En la disciplina De una buena educación En una vida sana Y en cambio Tienen que llorar La pérdida De tantas esperanzas El dolor De que tantos afanes Se hayan perdido Intención En las Ave Marías Del misterio Pediremos al Señor El don de la pureza De costumbres En la familia En la sociedad En la sociedad Particularmente Para los corazones jóvenes Los más expuestos A la seducción De los sentidos Y juntamente Pediremos El don De la firmeza De carácter Y de la fidelidad A toda prueba A las enseñanzas Recibidas A los propósitos Hechos Mi Jesús flagelado Que tu sangre preciosa Que corre en todo Sanos hoy Y nuestro pan Jesús Santa María Madre de Dios Ruegue Señora Por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Dios te salve María Llena de gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruegue Señora Por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena de gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruegue Señora Por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena de gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruegue Señora Por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena de gracia El Señor El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruegue Señora Señora Por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena de gracia El Señor Es contigo Bendita Bendita tú eres Bendita tú eres Entre todas De tu vientre Bendita tú eres Bendita tú eres Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Adoración 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 a ti Oh preciosa sangre Preciosa sangre Y agua Del sagrado corazón De Jesucristo Te adoramos Sálvanos Y límpianos Amén Misericordioso Agonizante Jesucristo Derrama Tu preciosa sangre Sobre nuestras almas Sacia nuestra sed Y vence A nuestros enemigos Amén Tercer misterio doloroso La coronación de espinas Texto bíblico San Juan 19 Versículos 2 y 3 Los soldados Trenzaron una corona de espinas Y se la pusieron en la cabeza Y le vistieron un manto de color púrpura Salió Jesús afuera Llevando la corona de espinas Y el manto de color púrpura Pilato les dijo Aquí lo tenéis Contemplación del Papa Juan 23 La contemplación del misterio se orienta De modo particular hacia aquellos que llevan El peso de graves responsabilidades en la sociedad Es en efecto El misterio de los gobernantes Legisladores Magistrados Sobre la cabeza de Cristo Rey Una corona de espinas Sobre la de ellos también Otra corona Innegablemente Aureolada De dignidad Y excelencia Símbolo de una autoridad Que viene de Dios Y es divina Pero que lleva en su Urdimbre Elementos que pesan Y punzan Y causan Perplejidad Y llegarán incluso A la amargura Espinas y disgustos En suma Sin hablar del dolor Que causan Las desgracias Y culpas De los hombres Cuando se les ama Tanto Y se tiene el deber De representar Ante ellos Al Padre Celestial Entonces el mismo amor Llega a ser Como para Jesucristo Una corona de espinas Con que corazones duros Hieran Hieren la cabeza De quien les ama Reflexión Es el misterio Cuya contemplación Se ajusta mejor A aquellos Que llevan El peso De graves Responsabilidades En el cuidado De las almas Y en la dirección Del cuerpo social Por tanto El misterio De los papas De los obispos De los párrocos El misterio De los gobernantes De los legisladores De los magistrados También sobre su cabeza Hay una corona En la cual está Sí Una aureola De dignidad Y de distinción Pero que por ello mismo Pesa y punza Procura espinas Y disgustos Donde está la autoridad No puede faltar La cruz A veces De la incomprensión La del desprecio O la de la indiferencia Y la de la soledad Intención Podría ser Otra aplicación Del misterio Pensar En la grave Responsabilidad De quien Por haber recibido Más talentos Está por ello mismo Más obligado A hacerlos Fructificar Con abundancia Mediante El ejercicio Constante De sus facultades De su inteligencia El servicio Del pensamiento Quiero decir Lo que se espera De quien está Mejor dotado Como luz Y guía De los demás Debe prestarse Con paciencia Serena Rechazando Tentaciones De orgullo De egoísmo De distanciamiento Que destruye Mi Jesús Coronado De espinas Que esta bendita Sangre Que sale De tus punzantes Heridas Lave Mis pensamientos Que tenga yo Un corazón Recto Que me llenes De sabiduría Para seguir Señor Tus divinos Mandamientos Amén Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que Nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena de gracia El Señor El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruegue Señora Por nosotros pecadores Por nosotros pecadores Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruegue Señora Por nosotros pecadores Por nosotros pecadores Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruegue Señora Por nosotros pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito Es el fruto Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruegue Señora Por nosotros pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruegue Señora Por nosotros pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruegue Señora Por nosotros pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruegue Señora Por nosotros pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora Y siempre Por los siglos De los siglos Amén Adoración 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 a ti Oh preciosa sangre Preciosa sangre Y agua Del sagrado corazón De Jesucristo Te adoramos Sálvanos Y límpianos Amén Misericordioso Agonizante Jesucristo Derrama tu preciosa sangre Sobre nuestras almas Sacia nuestra sed Y vence a nuestros enemigos Amén Cuarto Misterio Doloroso Jesús Carga con la Cruz Texto Bíblico San Juan 19 Versículos 16 y 17 Y San Lucas 23-27 Tomaron a Jesús Y él cargando con la cruz Salió al sitio llamado de la calavera Lo seguía un gran gentío del pueblo Y de mujeres que se daban golpes Y lanzaban lamentos por él Contemplación del Papa Juan 23 La vida humana es un continuo caminar Largo y pesado Siempre hacia arriba Por la cuesta áspera Por los pasos marcados A todos en el monte En este misterio Jesucristo representa El género humano Hay de nosotros Si su cruz no fuera para nosotros El hombre tentado de egoísmo O de dureza Sucumbiría en el camino Tarde o temprano Reflexión Contemplando a Jesucristo Que sube al Calvario Aprendemos Antes con el corazón Que con la mente Abrazarnos y besar la cruz A llevarla con generosidad Con alegría Según las palabras del Kempis En la cruz está la salvación En la cruz la vida En la cruz está la defensa Contra los enemigos En ella la infusión De una suavidad soberana Y como no extender Nuestra oración a María La madre dolorosa Que siguió a Jesús Con un espíritu De total participación En sus méritos En sus dolores Intención Que el misterio Haga pasar Ante nuestra mirada El espectáculo Inenarrable De tantos seres atribulados Huérfanos Ancianos Enfermos Minosválidos Prisioneros Desterrados Pidamos Para todos ellos La fuerza El consuelo Capaz de dar esperanza Repitamos con ternura Y ¿Por qué no? Con alguna lágrima escondida Salve cruz Única posible esperanza Mi Jesús Santo Mi Jesús Mi Jesús Bendito Que vas rumbo Al Calvario Con tu cruz Acuestas Con nuestros pecados Acuestas Mi Señor Danos un corazón Contrito Un corazón Dolorido Por haberte ofendido Señor Danos lágrimas De arrepentimiento Y que tu sangre preciosa Absuelva nuestros pecados E ir al sacramento De la penitencia Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Santa María Ruegue Señora Por nosotros pecadores Ahora Y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruegue Señora Por nosotros pecadores Ahora Y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruegue Señora Por nosotros pecadores Ahora Y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruegue Señora Por nosotros pecadores Ahora Y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Santa María Ruegue Señora Por nosotros pecadores Ahora Y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Ruegue Señora Ruegue Señora Por nosotros pecadores Ahora Y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena de gracia Llena de gracia Llena de gracia Llena de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegues, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegues, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoración, adoración, adoración a ti, oh preciosa sangre, preciosa sangre y agua del sagrado corazón de Jesucristo, te adoramos. Sálvanos y límpianos. Amén. Misericordioso, agonizante Jesucristo, derrama tu preciosa sangre sobre nuestras almas, sacia nuestra sed y vence a nuestros enemigos. Amén. Quinto misterio doloroso. Crucifixión y muerte de Jesús. Texto bíblico. San Juan, capítulo 19, versículos del 18 al 30. Lo crucificaron a Él y con Él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Contemplación del Papa Juan XXIII La vida y la muerte se abrazaron en un duelo sublime. La vida y la muerte representan los puntos clave y resolutivos del sacrificio de Cristo, con su sonrisa de Belén que prende en los labios de todos los hombres en el alba de su aparición sobre la tierra y su deseo y su deseo y último en la cruz, que unió al suyo todos nuestros dolores para santificarlos, que expió todos nuestros pecados, cancelándolos al fin, he ahí la vida de Jesús entrando en la nuestra. Y María está junto a la cruz, como estuvo junto al niño en Belén. Supliquémosle a ella que es madre, pidámosle que también ella interceda por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reflexión Vida y muerte representan los dos puntos preciosos y orientadores del sacrificio de Cristo, desde la sonrisa de Belén que quiere abrirse a todos los hijos de los hombres en su primera aparición en la tierra, hasta el suspiro final que recoge todos los dolores para santificarnos, todos los pecados para borrarlos. Y María está junto a la cruz, como estaba junto al niño de Belén. Recemos a esta piadosa madre, a fin de que ella misma ruegue por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Aquí está iluminando también el gran misterio de los pecadores obstinados, de los incrédulos, de aquellos que no recibieron ni recibirán la luz del Evangelio, que no sabrán darse cuenta de la sangre vertida por ellos también por el Hijo de Dios. Intención Pensando en esto de la oración, se sumerge en un deseo magnánimo, en una vehemencia reparadora, en un horizonte mundial de apostolado, y se pide con gran fervor que la preciosísima sangre derramada por todos los hombres dé al fin y les dé a todos ellos conversión y salvación, que la sangre de Cristo sea para todos arras y prenda de vida eterna. Por comprarme un alto precio, por derramar tu sangre preciosa, tu vida por mí, y por darme a una madre, a tu misma madre. María, intercede por mí, que esta bendita sangre sea fructífera para mí, que yo la recoja, que yo la beba, que yo la adore, y sea liberada, sea sanada, sea bendecida, bendecida, mi alma sea perdonada. Gracias, mamita María, por esta sangre preciosa que nos lava. Benditos corazones unidos y traspasados, de Jesús y de María, rogad por nosotros. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegue, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegue, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegue, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegue, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegue, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegue, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegue, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegue, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegue, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegue, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoración, adoración, adoración a ti, oh preciosa sangre, preciosa sangre y agua, del sagrado corazón de Jesucristo, te adoramos, sálvanos y límpianos. Amén. Misericordioso, agonizante Jesucristo, derrama tu preciosa sangre, sobre nuestras almas, sacia nuestra sed, y vence a nuestros enemigos. Amén. Oh soberano santuario, sagrario del Verbo Eterno, Libra Virgen del Infierno, a los que rezamos tu rosario, Emperatriz poderosa, de los mortales consuelo, ábrenos Virgen el Cielo, con una muerte dichosa, y danos pureza de alma, ya que eres tan poderosa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima, antes del parto, en tus manos encomendamos nuestra fe, para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruegue Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima en el parto, en tus manos encomendamos nuestra esperanza, para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruegue Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen Purísima, después del parto, en tus manos encomendamos nuestras almas, para que las salves. Nuestra caridad, para que la inflames. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruegue Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida, sin pecado original. Dios te salve, Castísimo José, esposo de María, rogad por nosotros, y por la Santa Madre Iglesia. Amén. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Virgen, ruega por nosotros. Madre Intacta, ruega por nosotros. Madre Incorrupta, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre admirable, ruega por nosotros, Madre del buen consejo, ruega por nosotros, Madre del Creador, ruega por nosotros, Madre del Salvador, ruega por nosotros, Virgen prudentísima, ruega por nosotros, Virgen venerable, ruega por nosotros, Virgen digna de toda reverencia, ruega por nosotros, Virgen digna de honor, ruega por nosotros, Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros, Virgen poderosa, ruega por nosotros, Virgen misericordiosa, ruega por nosotros, Virgen clemente, ruega por nosotros, Virgen fiel, ruega por nosotros. Espejo de Justicia, ruega por nosotros, Trono de la Eterna Sabiduría, ruega por nosotros, Causa de nuestra Alegría, ruega por nosotros, Paso Espiritual de Elección, ruega por nosotros, Paso Precioso de la Gracia, ruega por nosotros, Paso de la Verdadera Devoción, ruega por nosotros, Rosa Mística, ruega por nosotros, Torre de David, ruega por nosotros, Torre de Marfil, ruega por nosotros, Casa de Oro, ruega por nosotros, Arca de la Nueva Alianza, ruega por nosotros, Puerta que nos lleva al cielo, ruega por nosotros, Estrella Brillante de la Mañana, ruega por nosotros, Salud de los Enfermos, ruega por nosotros, Refugio de los Pecadores, ruega por nosotros, Consuelo de los Afligidos, ruega por nosotros, Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros, Reina de los Ángeles, ruega por nosotros, Reina de los Patriarcas, Ruega por nosotros, Reina de los Martires, ruega por nosotros, Reina de los Mártires, ruega por nosotros, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros, Reina de todos los santos Ruega por nosotros Reina concebida sin pecado original Ruega por nosotros Reina asunta al cielo Ruega por nosotros Reina de nuestras familias Ruega por nosotros Reina y madre de la iglesia Ruega por nosotros Reina de la paz Ruega por nosotros Cordero de Dios Que quita los pecados del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios Que quita los pecados del mundo Óyenos Señor Cordero de Dios Que quita los pecados del mundo Ten piedad y misericordia de nosotros Oremos Te rogamos Señor Dios Que nos concedas gozar siempre De salud, de alma y cuerpo Y por la gloriosa intercesión De la bienaventurada siempre Virgen María Líbranos de las tristezas De la vida presente Y permítenos gozar de las alegrías De la vida eterna Por Cristo nuestro Señor Amén Y que la preciosa sangre Que brota De la sagrada cabeza De nuestro Señor Jesucristo Templo de la divina sabiduría Santuario del divino conocimiento Y luz del cielo y de la tierra Los cubra Ahora y siempre A usted y a su familia En el nombre de Jesús Amén